¿Qué tal todos? Ya mismo aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería un vídeo muy sencillo para intentar ayudaros con el vuelo de la bola. Se me ocurrió el otro día, muy fácil, muy fácil, bolas a la derecha, hay que girar la mano, girar la mano derecha, una posible respuesta, una posible solución a bolas a la derecha. Estás en el campo, las bolas no paran de ir a la derecha, slice, pues quizás la respuesta es más fácil. Si la bola va a la derecha hay que girar, hay que rotar la mano izquierda a la derecha, justo en el mismo sentido. En el sentido de que va la bola, hay que girar la mano más a la derecha, es para que la palma de la mano izquierda apunte más hacia la parte interior del muslo derecho. O sea que, bolo a la derecha, giro la mano izquierda a la derecha, para que apunte más a la parte interior del muslo derecho. ¿Bolas a la izquierda? Pues justo al revés. Tengo que intentar, una de las posibles respuestas a bolas excesivamente a la izquierda, pues voy a girar mi mano más a la izquierda, justo en el mismo sentido que va la bola. Así que, bolo a la izquierda, giro la mano a la izquierda, para que no apunte tanto hacia el muslo, y puede que apunte un poquito más allá del muslo. El doso, perdón, la palma se apunta, está más paralela a la línea de tiro. Bolas a la derecha, giro la mano izquierda a la derecha, bolas a la izquierda, giro la mano izquierda a la izquierda. ¿Vale? Entonces, en función de la posición final de la bola, vas a girar la mano en un sentido u otro. Espero que esto no haya confundido, espero que la idea intenta simplificar esto. Como una respuesta un poco sobre la marcha en el campo, bolas a la derecha, giro la mano izquierda a la derecha, bola a la izquierda, giro la mano izquierda a la izquierda. Muy bien, espero que esto ayude, y de aquí en poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.